Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar en la universidad. Hemos tenido la oportunidad de dar cátedra también acá. Así que siempre es muy grato poder visitar el campus de la universidad y tomar contacto con los alumnos y con los colegas. Como has mencionado, se me ha pedido que haga una breve exposición del pensamiento de Bobbio en referencia a la democracia y en lo posible derivar estas ideas a la democracia boliviana, que es lo que voy a intentar hacer, aunque no resulta muy fácil. Pero la verdad es que el texto que me sirve de base es El futuro de la democracia, un texto publicado en 1984 en italiano y traducido luego a... Y creo que no podía ser más oportuna la relectura de este texto, El futuro de la democracia. Porque a efectos de poder preparar esta exposición estuve haciendo algunas búsquedas y encontré un referente que siempre lo he utilizado, que son los informes mundiales sobre la democracia. Y en este caso consulté el informe mundial sobre la democracia 2022, que es publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, así es como se llama, IDEA. Tiene base en los Estados Unidos. Y esta institución hace un estudio mundial, es una institución muy grande, tiene muchos equipos de investigación multidisciplinarios y cubre todos los países democráticos con régimen democrático del mundo, todos los años. Y como necesitaba tener un contexto sobre esto, hice la búsqueda, encontré el informe y le di una leida al informe y tengo algunos datos que realmente me permiten contextualizar cinco ideas básicas de Bobbio en torno a la democracia. Entonces, estas son, he copiado textualmente las conclusiones, porque inclusive ellos están de alguna manera sobrecogidos con los resultados. El primero es que los últimos hallazgos del estudio global de la democracia revelan un declive y estancamiento de la democracia en todo el mundo. Esto es del año 2022. En los últimos seis años, el número de países que avanzan hacia el autoritarismo duplican con creces el número de países que avanzan hacia la democracia. Un tercio de los países del mundo más bien han optado por un recorrido de naturaleza autoritaria. Las democracias se esfuerzan por equilibrar eficientemente entornos marcados por la inestabilidad y la ansiedad y los populismos siguen ganando terreno en todo el planeta. Y finalmente, para reconstruir y revitalizar estas instituciones y establecer la confianza entre las personas y sus gobiernos, es necesario, sostienen ellos, desarrollar contratos sociales nuevos e innovadores. Esta es una sentencia clave. Que reflejen el mejor entorno global cambiante y que propicien significativamente la igualdad de acceso a los mecanismos de participación. Esta es otra frase importante. La igualdad de accesos a los mecanismos de interpretación. El informe se llama El Estado de la Democracia en el Mundo 2022, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Esto es importante porque la crisis de la democracia, incluida la crisis de la democracia boliviana, hace parte de un proceso global. En todos los países del mundo la democracia ha hecho crisis. Y ha hecho crisis porque han fallado una serie de mecanismos que son los que yo voy a exponer frente a ustedes. Pero sobre todo, y un poco asimilando el pensamiento de Bobbio, la única posibilidad de que una tendencia a historia haga crisis es cuando es válida. Las tendencias que no son válidas no hacen crisis, pasan desapercibidas y pueden dejar cierta huella efímera en la historia de las sociedades. Pero Bobbio considera que la democracia es irreversible porque está inscrita en el desarrollo de la historia, de los tiempos. Y aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos que son importantes para que podamos localizar un poco el pensamiento de Bobbio. Bobbio, en su juventud, perteneció al partido fascista. Esto no debe tomarse como un signo negativo porque en el momento en que Bobbio, jovencito, es parte del partido fascista, el 94% de la sociedad italiana era fascista. Era el mejor momento de Mussolini. De manera que, con toda seguridad, casi todos, de una u otra manera, estaban en las filas del fascismo. Después pasará a la izquierda y después hará una profunda crítica a la izquierda y a la derecha. Pero, ¿cómo explicaría Bobbio esta crisis generalizada de la democracia global? Él parte de la reflexión de que la democracia clásica partió como un impulso de la sociedad de carácter centrífugo. Todas las fuerzas que podía desarrollar la sociedad tendían sostenidamente a la creación de los Estados-Nación y, en consecuencia, necesitaban un epicentro que pudiera organizar el conjunto de las instituciones sociales, políticas, jurídicas, etc., en torno a la idea de la nación y la consolidación de la nación. Esto, para traspolarlo un poco a la realidad boliviana, es un problema que aún lo tenemos pendiente. La revolución del 52 tenía como objetivo estratégico consolidar el Estado Nacional. En gran medida lo ha logrado. Pero en las últimas dos décadas esa consolidación del Estado Nacional ha tenido muy graves traspiés. Y entonces, la lectura de este libro realmente le cae como anillo al dedo al esfuerzo por interpretar la coyuntura nacional actual. La actualidad del texto. Yo me he quedado realmente sorprendido. Es un texto de absoluta actualidad para comprender la realidad de la democracia, tanto nacional como mundial. Así que se los recomiendo. Pero estas fuerzas centrifugas en la sociedad moderna, altamente tecnológica, sujeta a una velocidad de transmisión del conocimiento sin precedentes en la historia, sujeta... Cuando nosotros teníamos la edad, cuando yo tenía la edad de ustedes, el promedio de estímulos diarios en términos de comunicación eran alrededor de 80 estímulos. Hoy día los estudios dicen que cualquier universitario en el planeta tiene alrededor de 1.800 estímulos diarios. Esa es la velocidad del conocimiento que llega directamente a sus celulares. Y esto lo menciono porque no se queda en eso, se queda en que hace parte de una creciente y sistemática complejidad de las sociedades modernas. Nunca como antes las sociedades modernas han sido tan complejas y en su complejidad han incorporado tal cantidad de elementos. Esto, en el criterio de Norberto Bobbio, ha generado un proceso más bien centrípeto. Las fuerzas que antes tendían a unir la sociedad se han empezado a debilitar, ¿no? De manera que las sociedades ya no tienen un centro gravitacional, sino que son policéntricas y poliárquicas. La organización social ha tendido a tomar distancia del núcleo que dio origen a la concepción del Estado democrático, burgués y capitalista, que era la centralidad. Pero el desarrollo de estas fuerzas ha generado fuerzas centrípetas que se expresan de una manera particular en cada sociedad. Y si esto lo tuviéramos que aplicar a la realidad nuestra, tendríamos ejemplos muy frescos, muy recientes. ¿Qué es lo que caracterizó el 2019? La participación masiva de la sociedad. Yo, el momento crítico de un día antes o dos días antes, si mal no recuerdo, de la renuncia de Evo Morales, me tomé el trabajo de registrar todas las cifras que se habían mencionado en todos los periódicos nacionales y que mencionaban qué cantidad de gente había participado de las manifestaciones, los bloqueos, etc. Cuatro millones y medio de bolivianos estuvieron dos días antes en las calles en todo Bolivia. Es decir, una verdadera sublevación ciudadana. Y esta sublevación ciudadana no se hubiera podido dar hace 30, 40 años atrás. El Estado era demasiado fuerte y las formas de expresión de la sociedad estaban estructuradas de una manera demasiado rígida. Te expresabas a través del partido, te expresabas a través de organizaciones específicas. Pero era casi imposible pensar que de forma autónoma los ciudadanos decidieran participar en las calles. ¿No? Entonces, el postulado que nos propone Bobbio considerar que hay un fenómeno en el que la centralidad del Estado liberal está debilitada realmente es una categoría que nos permite explicarnos por qué la gente protesta como protesta. Siempre pongo de ejemplo cuando me toca este tema una convocatoria que ha pasado a ser icónica, una convocatoria de un joven brasilero en la ciudad de Sao Paulo que a las nueve de la mañana puso un mensaje en Facebook. ¿No? El mensaje decía estoy cabreado y nos reunimos a las cuatro de la tarde o tres de la tarde en la avenida Paulista. ¿Cuántos creen ustedes de ciudadanos aparecieron en la Paulista? Dos millones de ciudadanos. Sin aparatos, sin partidos, sin medios, sin absolutamente nada. Es decir, que las fuerzas centrífugas del Estado están extremadamente debilitadas frente al poder de la sociedad civil. Y esto se debe, dice Bobbio, porque en gran medida el desarrollo de las relaciones de poder han pasado de una esfera política a una esfera social. Es decir, la manera en que la sociedad en su conjunto establece nexos para poder enfrentar el poder establecido, el Estado, el gobierno, ya no pasan por una perspectiva política, sino social. Es decir, la política se hace cada vez más ciudadana. Y de hecho, la verdadera política, el verdadero interlocutor frente al poder del Estado independientemente de su poder, porque fíjense ustedes, desafiar, yo he vivido en el Brasil, no, o sea, no es mera elocuración, desafiar el Estado brasilero es demasiado. El Estado brasilero es una estructura inmensamente poderosa, inmensamente poderosa. yo lo comparaba hace 11 años que estuve viviendo en Brasil, yo lo comparaba con el Estado Nacional, no, el Estado Nacional no es absolutamente nada, absolutamente nada, el Estado brasilero es un Estado poderosísimo, enfrentarse al poder en Brasil, necesitas tener un caudal social, político, y un arrastre realmente inconmensurable, porque de lo contrario, vas a terminar quebrado en dos quínovas, en 24 horas. De manera que Bobbio nos dice, claro, lo que está sucediendo es que las relaciones políticas se han transformado en relaciones sociales, y eso es lo que le permite al ciudadano de a pie salir a protestar a las calles, porque ya no tiene el discurso ideológico de por medio, ya no tiene la consigna de por medio, ya no necesita la estructura partidaria, el bloque, la unidad, el escuadrón, la forma en que se organizaba en el siglo XX el partido y su militancia. Hoy en día, las relaciones políticas y el desarrollo de la democracia movilizan al ciudadano de a pie, y el ciudadano de a pie no necesita ideologías, ¿no? El tiempo de las ideologías, de los grandes discursos del siglo XX, se ha desdibujado junto al proceso de deterioro del concepto de clases sociales. Las clases sociales que en el siglo XX eran los interlocutores y como decía Marx, los motores de la historia, los grandes dinamizadores de la historia, la burguesía, el proletariado, etcétera, han perdido fuerza precisamente por lo que sostiene Bobbio, por el nivel de complejidad de las sociedades. Es imposible que la Fiat que tiene el 80% de robots y solamente el 20% de humanos y produce más de mil unidades de lujo, mil automóviles de lujo diarias, esos 800, ese 80% de robots, que seguramente son miles de robots, no van a ser pues un pliego petitorio, ni se van a declarar en huelga, ni va a pasar nada de eso, es decir, esa dinámica ha cedido, la dinámica de clases ha cedido y al ceder la dinámica de clases la democracia se ha socializado. Finalmente, hemos pasado de la democracia política a la democracia social y en la democracia social ¿a qué me refiero? Para ponerlo gráficamente, a que el hecho de que cuando cualquiera de nosotros se está en una rotonda le interesa a un comino si el del lado es de izquierda o de derecha, si es burgueso, si es proletario, lo que le interesa es que está presente porque tiene un derecho privado que defender, mi derecho a respetar el voto y la democracia se ha transformado en una transacción social y no política. Esto tiene consecuencias muy graves porque para empezar ha entesado las ideologías. Ninguno de nosotros necesita ser de la conocer el materialismo histórico, el liberalismo de Adam Schmitt. Lo que necesita es conocer sus derechos y sus obligaciones frente a la sociedad y las ideologías han muerto en ese sentido y al morir las ideologías las estructuras que le daban vida a las ideologías, los partidos políticos ya no tienen sentido porque el partido político podía existir a través de su discurso político y si perdía el discurso político quebraba. Si ese discurso político era equivocado también quebraba. El MNR venció porque su discurso era correcto, dijo no vamos a ganar la revolución con los obreros, vamos a ganar la revolución en una alianza de clases y eso le ganó de mano a la izquierda completa. Partidos que han quebrado, ideologías que han quebrado, nuevas formas de protesta que se expresan como identidades es exactamente lo que Bobbio nos propone y es exactamente la forma en que analizamos hoy en día los nuevos movimientos sociales. El término técnico para esta dinámica es nuevos movimientos sociales. Muchas gracias. Gracias Renzo muy provocadoras tus últimas palabras en un sentido de que uno quisiera continuar el diálogo en ese punto pero precisamente a manera de continuar y con la amabilidad de ustedes este libro que yo les voy a explicar más fiel la primera parte a lo que es la literalidad del texto tiene que ver con una característica de origen que tiene nuestro autor. Bobbio es muy dicotómico y en ese sentido como pueden ustedes observar se plantea siempre situaciones que puedan ser confrontadas y esa diada izquierda y derecha va a ser pues un término antitético que va a acompañar a lo largo del libro para aproximarnos en una mirada de otros autores en una mirada histórica en una mirada axiológica en una mirada de cultura no va a ser solamente una aproximación de decir esto es la izquierda y esto es la derecha porque sería vacío en sí mismo sería muy de diccionario y en ese sentido nosotros tenemos la primera pretensión de los movimientos y las ideologías ya que los movimientos necesitan una justificación de alguna manera lo mencionó Renzo necesitan doctrina pero las ideologías por sí mismas en muchos casos o mueren o se realimentan pero no necesariamente las ideologías desembocan en movimientos ahora las acciones políticas versus el pensamiento el pensamiento no siempre se agrega el pensamiento puede navegar solo pero sigue siendo pensamiento en cuanto es recogido y es reproducido en otras realidades en este caso la diada antitética que hace en este caso nuestro autor hace una primera distinción y dice de acuerdo a la visión de Sartre parece que estas dos palabras son cajas vacías ahora en un sentido de que no somos libres nosotros de llenar esas cajas con lo que se nos ocurra o con lo que nosotros entendamos por izquierda o derecha sino que hay una crisis de ideologías a la vez que simultáneamente estas están reverdeciendo porque hay matices porque hay nuevas denominaciones porque hay adaptaciones contextuales porque surgen nuevos líderes que le dan cierto carisma político a lo que se va a entender por izquierda o derecha o es que este de verdad representa a la izquierda o es que este otro sujeto de verdad representa a la derecha o es que no es la derecha sino es la idea que defiende y en ese sentido el universo político cada vez es más complejo lo que nos ha hecho crear en la dinámica de identificación de ese espectro un tercero el que pueda ser centro-derecha centro-izquierda pero que a la larga como vamos a ver Bobbio lo identifica como el inexistente camuflado es un camuflaje ideológico que no necesariamente nos está diciendo lo que debería ser entendido por izquierda o derecha ese tercero incluido que pareciera ser la tercera vía o una opción real en realidad es un residuo o un cociente de una división no planteada eso no lo dice Bobbio yo lo estoy diciendo división no planteada porque la sociedad te exige que tú tomes una definición o te etiqueta en izquierda y derecha pero Bobbio primero te está diciendo o te lo dice implícitamente lee conoce contrasta adapta critica y en ese sentido frente a lo que dice Sartre Bobbio nos dice que definir el espacio intermedio hace posible una comprensión más articulada del sistema ya que permite distinguir una centro-izquierda y una centro-derecha lo que les decía era una especie de camuflaje y ante eso las ideas de Sartre son insistentes y dicen pero la diada ha perdido su valor descriptivo ya no nos establece esa realidad revolucionaria francesa en donde nosotros podíamos ver que los de derecha representaban ese conservadurismo de la monarquía y los de la izquierda son revolucionarios insistentes de una base excluida hasta el momento el tercer estado llano francés o sea esa descripción no nos satisface hoy en día ni de cerca sin embargo ha surgido un esquema cuestionante al tradicional la de los verdes o sea el concepto de la ecología por ejemplo y uno diría pero ser ecológico o pensar en el planeta o eco-friendly nos acerquería a ser más de izquierda porque eso es una renovación más planetaria pero no hay derecha también que es verde entonces no nos sirve en sí mismo el nuevo concepto de verde sino que la izquierda y la derecha como es una diada antitética nunca va a ser complementaria incluso van a compartir nuevas temáticas que al más desprevenido ciudadano pueden encontrarle con los calzoncillos abajo en un sentido de que puede estar apoyando una idea que es contraria en la derecha pero que es a la vez favorecida en la izquierda en otros contextos entonces en ese aspecto en ese aspecto Sartre insiste en que hay un problema de moral y un problema de derecho la moral de los laxistas de los que son llanos en el tratamiento de la temática y la moral también de los rigoristas por eso es que podemos encontrar laxistas de derecha y laxistas de izquierda o sea personas que son rigurosas en exigir este tipo de temas de una manera que sería inclaudicable y otra que podría ser un poco más aceptable en la negociación de pactos políticos o coaliciones los rigoristas de derecha del mismo modo y los rigoristas de izquierda pero aún esa clasificación o subclasificación no soportaría un esquema de apreciar realmente qué es izquierda o qué es derecha el ejemplo que nos da con el tema del aborto la izquierda debería ser entendida como abortista o es entendida como abortista y la derecha suele ser entendida como antiaborto pero si entendemos que la idea de defender a lo más débil siempre va a estar vinculado a la izquierda como vamos a ver a continuación no necesariamente está apoyando el aborto por la mujer o podríamos estar apoyando el antiaborto porque estamos defendiendo al más débil y en ese caso la mujer no es el más débil sino el feto o el embrión que está en el vientre materno como sea no hay derecha y no hay izquierda aisladamente no hay un purismo ni siquiera históricamente encontrable en donde podamos decir en este proceso histórico de tal situación país o contexto ha vivido plenamente la derecha o la izquierda y él mismo plantea ejemplos en donde podríamos haber apreciado que uno de los dos ha desaparecido pero no por eso ha extinguido la otra vertiente porque donde hay izquierda o hay derecha hay ideas que representan la otra parte de esta tesis en ese sentido el tema ecológico se mueve en ambos bandos les decía hay verdes de izquierda hay verdes de derecha y frente a ese esquema Bobbio nos representa lo siguiente lo que les mencionaba entre madre y neonato el segundo es más débil pero la mujer es más débil respecto al macho que la obligó dice él literalmente en la mayoría de los casos a quedarse embarazada los movimientos feministas han sido favorecidos por partidos de izquierda en esas palabras que acompaña junto con lo siguiente la derecha podría desautorizar la diada para ocultar su propia debilidad no es conveniente en algunos casos sacar la cabeza de derecha solamente por el hecho de decir soy de derecha si es que algún grupo humano o algún colectivo o alguna clase se autoidentifica con esa ideología entonces dice nuestro autor las dos etiquetas son ficciones en ese sentido derechistas e izquierdistas más o menos dicen las mismas cosas y hacen adaptaciones de seducción en programas políticos dependiendo del contexto que les toque no vamos a encontrar en esa clásica forma que nos explicó bien Renzo de que el programa va a ser traicionado si yo corrompo la idea del partido que fue conquistado en el poder acá no acá vamos a adaptar una izquierda que puede hablarte tranquilamente de aborto o antiaborto dependiendo del contexto y la situación en ese sentido pasamos al segundo capítulo donde nos habla de dos otras ideas que podrían representar también izquierda y derecha moderación y extremismo ¿será la moderación la forma de entender una de las dos o será el extremismo o representan tal vez dos variaciones similes de las que hemos partido? el extremismo para algunos autores es considerada sabiduría porque es una expresión de toma de posición porque está marcando una diferencia con la realidad los revolucionarios y contrarrevolucionarios pueden compartir autores y en cuanto a su extremismo incluso pueden llegar a tocarse lo que comparten ambos es su carácter antidemocrático y en ese sentido él no se va a referir al concepto de mediocracia un concepto interesante que no solamente está en bovio acá un expresidente del tribunal supremo electoral José Luis Exeni que a propósito tiene la mejor tesis de ciencias sociales en América Latina y la mejor tesis de maestría y de doctorado y está haciendo su postdoctorado en una universidad de Portugal tiene un libro denominado mediocracia la democracia desde los medios se llama muy interesante de leer porque él hace esa relectura a partir de la televisión y la prensa tradicional antes del fenómeno de las redes y los medios digitales pero relacionando ese título del libro boliviano con este concepto nos está diciendo bovio en el lenguaje de unos y de otros la democracia es sinónimo de mediocracia porque nosotros vamos a entender que la clase media está conformada por sujetos mujeres u hombres de naturaleza mediocre que no han terminado de entender el proceso de que esto es una ficción como decíamos un momento antes entender que es una realidad sería entenderlo de forma extremista cuando nos habla del comunismo y el fascismo nos dice entonces que los dos extremos se van a considerar similares porque son antidemocráticos y porque en el fondo a pesar de que podamos identificarlos como izquierda y derecha no representan una realidad pura de lo que va a ser el esquema de lo que él está describiendo nos va a poner ejemplos del liberal socialismo o socialismo liberal que podrían ser las únicas expresiones de ejemplo de tercera vía de izquierda y derecha pero aún así no por eso son desarrolladas como una tercera vía pura porque la mayoría de las sociedades prefiere decantarse por etiquetas más manejables más comprensibles más remarcables como la izquierda y la derecha el máximo ejemplo instrumental de alianza práctica entre fascismo y comunismo fue el pacto de no agresión y de repartición mutuamente ventajosa entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin pasando a los capítulos tres a cinco en el tres nos habla de que la diada sobrevive a pesar de esas dos críticas de que es un contenido vacío de que no posee la calidad descriptiva de que puede ser una ficción siempre va a haber algo que se cambia que busque cambiarse y siempre va a haber algo que se conserve y en ese sentido nos va a hablar de ejemplos duales diadas contradicciones patricios y plebeyos huelfos y guibelinos huix y toris a lo largo de la historia como una manifestación más de la naturalidad con la que la izquierda y la derecha ha representado un factor casi constante que lo va a decir a partir de acá y con mayor fuerza hasta el final del libro la desigualdad y la igualdad como problema en busca de ese criterio de distensión nos va a hacer mención a varios autores por demás interesantes para entender el complejo concepto que ha querido desarrollar nuestro autor mientras que derecha y izquierda se utilizan para designar diferencias de pensamiento y acción política se pregunta él ¿cuál es la razón o las razones de esa distinción? ¿por qué la necesitamos? el dualismo en democracia se produce de la contraposición de mayorías con minorías es esa contraposición y las razones de la contraposición la que necesita la identificación de izquierda y la derecha porque en algún momento una mayoría independientemente que se llame izquierda o derecha necesita justificar sus acciones en un criterio en una distinción para justificar el resultado de esas acciones ahí tenemos a la Pons cuando nos menciona el autor que este autor dice en contraste con el lenguaje tradicional religioso la izquierda es positiva ya que para términos judio-cristianos suele ser inversamente a lo que se cree y representa un futuro y justicia necesariamente ese factor con el que nació la izquierda de cambio de transformación le va a heredar ese criterio de esperar algo mejor de lo que se puede entender por derecha y también es una dicotomía entre lo sagrado y lo profano la gente trata de identificar a sus caudillos a sus líderes de izquierda con aquel virtuosismo que puede estar casi inmaculadamente concebido como sagrado mientras que lo profano es aquello que es atrevido aquello que quiere romper ese criterio de igualdad también nos habla de Dino Cofrancesco cuando él hace referencia de la tradición como manifestación de la derecha y la emancipación como manifestación de la izquierda la derecha y la izquierda van a ser históricamente relativos las va a relativizar en su proyección histórica y solamente van a haber dos maneras de calificar esos ideales políticos la derecha como tradición va a tener estos elementos que lo van a ser característico va a significar un arquetipo va a significar un asunto ideal de época axial de época de cambio de disrupción va a representar la fidelidad de la nación de ahí que la mayoría de los derechistas en el mundo sean afines al criterio nacionalista va a representar una memoria histórica porque necesitan clase un patrón a una justificación de a dónde quiero volver o de dónde empezó a resquebrajarse aquello que quiero recuperar va a existir una comunidad de destino hacia dónde nos estamos dirigiendo qué queremos lograr y va a querer generar una conciencia compleja pero en el fondo si se dan cuenta izquierda y derecha van a ser actitudes mentales va a generarse un patrón de actitud más que de realidad realmente como decía Renzo nos interesa si el sujeto de al lado es económicamente activo o no la vinculatoriedad hacia nuestros derechos o hacia la idea de lo que nosotros podamos entender por izquierda o derecha marca más un criterio de actitud de lo que nosotros percibimos y recordemos que como percepción somos los seres más equivocados al interpretar la realidad temas ajenos a la dicotomía en criterio de cofrancesco el militarismo el laicismo el anticomunismo el progreso técnico recurso a la violencia libertad autoridad bienestar austeridad serían valores instrumentales que se utilizan en las ideas de derecha en las ideas de la tradición que representan alguna vez un espacio para la emancipación cuando la derecha aborda uno de estos valores actitudinales estaría actuando de manera emancipatoria aquí podemos ver la actitud romántica ahí hay un ligero error disculpen la actitud romántica de los de los autores que creen que estas manifestaciones ideológicas pueden clasificarse solamente como las encuentran allí mientras que el anarcolibertarismo podría ser de izquierda y el liberalismo como pueden ver es confundido o es matizado entre la derecha y la izquierda los que definitivamente son de derecha sería el conservadurismo el fascismo el tradicionalismo y el socialismo científico también sería identificado como de izquierda nos está representando esa actitud clásica entonces hay dicotomías entre dicotomías y hay enlaces que nosotros debemos saber identificar pero no con el fin de que yo me ponga esa etiqueta acá y manifieste mi criterio político en razón de ello sino van a ser algunos temas algunos tópicos que yo voy a asumir y que me van a hacer parecer de una corriente ideológica o de otra la propuesta que se tiene para generar este criterio de diferenciación lo tenemos en la actitud que tienen algunos seguidores de izquierda que están obsesionados con el abuso con formación de oligarquías en cambio que los de la derecha pretenden estar obsesionados con la ausencia de este control la ausencia de ese orden y por eso temen a la anarquía y al caos la relación que nosotros tenemos de ambos izquierda y derecha siempre será la actitud hacia el poder y recordemos aquí brevemente no lo dice pero sería bueno estudiar la relación frente al poder no es lo mismo que la relación frente al poder político porque el poder por sí mismo existe en nosotros estemos en un estado constitucional en un estado monárquico en un estado comunitario como ustedes quieran pero el poder político se materializa e institucionaliza a través de lo que está criticando el autor que estamos analizando ¿qué hay de los binomios? nos dice el binomio tradición y emancipación no deberían existir ya como antónimos sino que debería ser sustituida la tradición por la innovación y la emancipación por un orden impuesto desde lo alto con una configuración distintiva de esto y creando también una nueva dicotomía un nuevo binomio para poder trabajarlo que no lo termina de hacer pero podría dar tranquilamente para otro libro porque la palabra innovación incluso nos permitiría ver el tema de lo digital hoy en día entonces aparece el criterio de Galeotti Elizabeth Galeotti que nos habla de contextos todos estos elementos diferenciadores del anterior autor pueden manejarse en contextos a partir de estos cuatro criterios el lenguaje ordinario en el que nos referimos respecto a izquierda o derecha la ideología que creemos que contiene la izquierda de la derecha el análisis histórico sociológico de una izquierda determinada ya sea en Bolivia la izquierda en Bolivia la izquierda en Latinoamérica o la derecha a lo largo de la proyección histórica el estudio del imaginario social que cree o que percibe la gente cuando escucha la palabra izquierda o derecha o cuando un candidato establece y dice yo soy un candidato de derecha y planteo esto o es calificado tal vez por el proceso electoral de tal manera el problema de la diferencia entonces responde a la siguiente pregunta el feminismo por ejemplo habrá puesto en cuestión a la izquierda y la derecha ahí la autora que es trabajada por Bobbio nos dice el igualitarismo es un ideal es utópico que no es lo mismo con el concepto de igualdad o su búsqueda la diversidad se hace relevante cuando esa es la base de una indiscriminación injusta pero esa diversidad no se va a manifestar solamente en la mera existencia sino tiene que notarse en la conquista de lo que pretende tanto izquierda como derecha cuando dice que la igualdad de la izquierda es secundum quit esa es una falacia dicto simpliciter nos está diciendo que la igualdad para la izquierda es una falacia un error de razonamiento jamás se va a poder conseguir pero es utilizado en los discursos porque es el medio de seducción por el cual la gente cree en el concepto sin que lleguemos a trabajar el mismo no existirá igualdad entonces absoluta al menos no en los términos en los que se está planteando tradicionalmente nos habla también de un autor Marco Rebelli cuando nos dice que los dos conceptos izquierda y derecha son relativos y significan diferentes contenidos según el tiempo y situaciones parecido a Galeotti nos está hablando también de contextos la izquierda y la derecha no están una contra la otra sino hay un continuo una después de la otra van sucediéndose aunque nosotros no lo podamos percibir o nosotros no podamos darnos cuenta que necesariamente es así no será por los nombres entonces de las agrupaciones ciudadanas o partidos políticos lo que deberíamos nosotros juzgar sino los contextos y las decisiones que asuman esas fuerzas políticas ya tomando el poder también Rebelli nos habla de una visión igualitaria versus una visión no igualitaria y respecto a esto él plantea sus propios criterios de distinción que Bobbio recoge hay que tener criterios de distinción según tiempo según espacio según los sujetos según la función y según el modelo de conocimiento y a partir de esto vamos a tener otras dicotomías progreso versus conservación igualdad versus desigualdad autodirección versus heterodirección clases inferiores versus clases superiores racionalismo versus irracionalismo vean ustedes que la visión igualitaria es considerada de izquierda y la visión no igualitaria de derecha porque la derecha no pretendería que la igualdad sea eliminada ya que no se podría hacer esto ¿y qué dice Bobbio al respecto después de hacer ese recorrido literario intelectual? como principio fundador él nos va a hablar de la igualdad que se resiste al tiempo tal vez de todos los criterios antes recogidos que es el criterio ennoblecedor identificativo tipológico que va a merecer la pena analizar respecto a la izquierda y la derecha la igualdad versus la desigualdad entonces es lo que nos va a favorecer para determinar con mayor certeza tal vez o con algún poco menos de error lo que es izquierda de derecha el criterio más frecuente para distinguir derecha de izquierda siempre va a ser este binomio igualdad y desigualdad la igualdad relativa va a estar respecto a los sujetos en los cuales repartimos bienes y gravámenes bienes y gravámenes a repartir y el criterio por el cual los vamos a repartir lo importante de esta situación respecto a la igualdad es que ninguna de las dos posiciones izquierda y derecha pueden dejar de discutir esta problemática es decir ninguna repartición del poder ninguna aspiración al poder nos va a dejar de decir sobre qué sujetos qué se va a repartir y con qué criterio sea un criterio electoral sea un criterio político sea un criterio de clase sea un criterio lógico matemático pero es un criterio que debe ser explicado dadas las consecuencias entonces qué se quiere saber a quiénes nos estamos refiriendo respecto a la izquierda o la derecha cuál es el bien a distribuir estamos buscando distribuir un cargo estamos buscando distribuir un excedente estamos buscando distribuir una situación predominante y cuál es el criterio que se va a utilizar es el mismo criterio que se va a utilizar todas las veces por ejemplo ahora que estamos en ciernes con una elección judicial el criterio es el mérito o el criterio es la afinidad política y si uno de esos dos criterios representa más las ideas de izquierda o las ideas de derecha depende mucho entonces de la cantidad de sujetos y bienes o gravámenes o faltas que queramos distribuir para identificar doctrinas más o menos igualitarias la izquierda igualitaria pero no igualitarista esto igual ojo no es lo mismo en lo que concierne a Bobbio una cosa distinta es una doctrina o movimiento igualitario que tiende a reducir desigualdades sociales y a convertir en menos penosas las desigualdades naturales otra distinta es el igualitarismo donde se tiende a una igualdad de todos en todo el igualitarismo es una utopía y la mayoría de las izquierdas ha querido defender esto como una realidad posible y por eso es que siempre les falta tiempo para terminar su cambio y por eso es que siempre están en un proceso de transformación porque al ser relativo el igualitarismo nunca va a ser posible somos diferentes dice Bobbio y en sumo grado vamos a encontrar esas diferencias no solamente en género en edad en actitud en cultura en familia etcétera las desigualdades naturales existen y si algunas se pueden corregir la mayor parte de ellas no se puede eliminar el igualitarismo quiere o pretende una nivelación sin sentido la izquierda igualitaria sería de carácter social esas desigualdades se pueden corregir socialmente en cambio para la derecha la más desigualitaria sería una cuestión de naturaleza no podemos cambiar la naturaleza y como no la podemos cambiar pues entonces no podríamos abordar una temática o una pretensión de ese tipo luego nos habla brevemente de la posición de Rousseau versus Nietzsche donde nos dice ya saben uno uno de ellos Rousseau plantea la idea de que todos somos iguales y nos habría destruido la institucionalidad nos habría destruido esta lógica de crear el Estado mientras que Nietzsche dice que hemos nacido desiguales pero el mismo factor nos ha convertido en lo diferente la corrupción en unos casos nos ha generado desigualdad o la corrupción nos ha generado la búsqueda de la igualdad entonces como podemos ver el concepto de izquierda o de derecha no solamente en Bobbio sino a través de los autores que menciona necesita un correlato de estos para poder explicar a completitud el criterio de izquierda y derecha porque si no estaríamos haciendo solamente una rapsodia enunciado de algunos criterios que pretenden describir la izquierda o la derecha pero que no la definen sumamente la mayor o menor discriminación se funda en que para unos no justifica y para otros sí justifica la diferencia del tratamiento lo igualitario siempre va a pretender atenuar las diferencias mientras que lo no igualitario va a querer acentuar esas diferencias ahí tenemos el ejemplo de los derechos económicos sociales y culturales conocidos como DESC porque estos habrían pretendido nivelar aquel primer estado liberal que reconocía los primeros derechos civiles y políticos tal vez los únicos derechos que sí se puedan proteger sin un costo social y monetario tan alto como los que son estos los DESC y ni qué decir los derechos denominados de tercera generación estoy hablando costo no solamente en dinero sino costo a nivel de debate y reflexión social porque la gente no termina de entender el contenido de esos derechos dada su naturaleza yéndonos casi al final nos pregunta él todos los hombres son libres deben serlo todos los hombres son iguales respecto a qué y ahí podemos generar debates y preguntas para lo que va a venir luego la libertad de igualdad son complementarias excluyentes o compatibles frente a ese contraste nos va a hablar siempre una idea de libertad una idea de orden representada cada una por la anarquía y el totalitarismo ahí por ejemplo el transporte igual se obliga a las personas a transportarse de la misma manera pero al hacer eso estamos quitando la libertad y si decimos que la educación debe ser de un modo también le estamos quitando libertad no podemos caer en ese contexto y no podemos dejar de lado el criterio de la libertad como el factor complementario a la igualdad y su debate para encontrar la definición de izquierda y derecha en este esquema que él nos plantea nos dice que debemos cruzar los vectores de libertad con igualdad versus desigualdad o menos igualdad y libertad para poder encontrar más o menos una brújula política y decir que la centro izquierda va a estar en una afinidad de libertad e igualdad la centro derecha va a estar en una en un vector de libertad con igualdad añadiendose a cada uno de estos ejemplos que se han podido vertir a lo largo de la historia el fascismo el nazismo la igualdad ante la ley los socialdemócratas pero aún esto queda insuficiente porque no termina de trabajarse la idea que nos ha fascinado a todas las personas que es de la inclusividad y la exclusividad la derecha siempre va a ser pretendida como exclusiva como una élite como unos leones que se comen a las pobres ovejas aunque no represente necesariamente eso y la izquierda va a ser pretendida como una visión inclusiva por último si bien Bobbio se preocupó alguna vez por la política fue por la diferencia entre ricos y pobres va a decir él en su propia autobiografía y lo va a mencionar ligeramente en el libro hace una interpretación diferente del ideal de igualdad y esa es la notabilidad del libro la igualdad puede llegar a ser nivelación en sentido negativo y positivamente es el reconocimiento de la singularidad del individuo un sistema fundado en la desigualdad es contra natura y a la larga se malogra permítanme acabar con esto el último capítulo se llama la estrella polar y hace un análisis incluso sobre el reconocimiento que tenemos a los animales no vale decir que Bobbio va a encontrar en este libro la definición exacta de qué contiene la izquierda o la derecha lo que va a hacer es un recorrido intelectual una matización de los elementos diferenciadores para tomar en cuenta qué contiene o qué podría contener una izquierda y una derecha y las variables de estas y nos va a aportar un criterio rector para poder organizar las corrientes ideológicas que surgen además de la necesidad de seguir reflexionando el tema porque el tema al hablar al final de los animales no lo deja así a propósito pareciera que le faltó tiempo para escribir me dijeron alguna vez sino que lo está haciendo en un sentido de hay todavía más dicotomías que celebrar alrededor de esto para seguir definiendo si izquierda o derecha tienen ese listado que nosotros vamos a reconocer en las actitudes de los políticos o si son reflexiones generadoras de otras ideas necesariamente contrapuestas para reflexionar el fenómeno de lo político gracias a mí me toca hablar de la parte jurídica de Norberto Bobbio Norberto Bobbio escribe más de 50 títulos jurídicos lo que hace difícil abarcar todo su pensamiento por lo que me fui específicamente dada la coyuntura nacional a la defensa que hace del positivismo jurídico es necesario irnos un poco a la historia y analizar el momento en el cual Norberto comienza a estudiar justamente derecho en la universidad que es la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde inicia un renacimiento del derecho natural y una crítica severa del derecho positivo se acusa el derecho positivo de ser la causa la herramienta principal que usan los gobiernos totalitarios ya sea los nazis o el gobierno bolchevique para ascender al poder para tomar el poder en ese sentido Bobbio dice es una acusación totalmente injusta porque en primer lugar los críticos hacen un análisis incorrecto de lo que es el positivismo jurídico porque el positivismo jurídico al igual que otros conceptos como capitalismo y otros más han sido usados de tantas maneras y tienen tantas acepciones que es difícil poder engranarlos o conceptualizarlos de una sola forma en ese sentido él dice es necesario hacer una subdivisión del derecho del derecho positivo en tres subdivisiones la primera es como un acercamiento como un approach al estudio del derecho esto es sencillo simplemente lo que se quiere en esta parte es delimitar el núcleo el objeto de estudio de la ciencia jurídica esto es para evitar confusiones y aquí es donde comienza la defensa de Norberto Bobbio y dice es necesario identificar el núcleo de estudio para evitar confusiones con otras ciencias porque si comenzamos a analizar el derecho no como norma no como estructura sino como un valor moral o como una concepción económica nos vamos a adentrar en una serie de confusiones con otras ciencias que va a ser imposible el análisis detallado de lo que es realmente el derecho el segundo punto es la teoría positiva del derecho en la teoría positiva del derecho ya no solamente se busca un acercamiento y un entendimiento sino se busca explicar cómo funciona un sistema jurídico nuevamente repito de forma avalorativa es decir que no se va a tomar el contenido de la norma sino lo que se va a hacer es analizar la estructura y el funcionamiento de todo el sistema jurídico es decir vamos a partir conceptualizando qué es derecho qué es norma cuándo una norma es válida cuándo no es válida qué líneas tienen que seguir los jueces en el momento de interpretar la ley y realizar los fallos y de esa manera poder estructurar un sistema que va a ser coherente que no va a tener lagunas y si las tiene pues se podrá aplicar principios positivos que están previamente establecidos en la norma para poder subsanar esas falsas lagunas en este punto lo que hace Bovio es suscribir a un positivismo histórico la teoría del derecho pues él mismo en sus obras dice en este aspecto yo no soy ni positivo ni naturalista ¿por qué? porque en este punto hay una controversia grande con la sociología del derecho respecto justamente a lo que es derecho y en este punto cabe la necesidad de traer un ejemplo tal vez desde un punto de vista de la ciencia económica sobre qué es dinero dinero es lo que me dice la ley que es dinero o lo que me dicen los consumidores de este bien pongamos el ejemplo de Venezuela la norma venezolana nos dice que la moneda oficial de Venezuela es el bolívar y que todas las obligaciones que se generen deberán pagarse en bolívares en ese sentido si nosotros vemos la realidad de Venezuela nos vamos a dar cuenta de que no se usa el bolívar sino se usa el dólar entonces cuál de los dos es la verdadera moneda pasa lo mismo en lo que llegaría a ser qué es derecho porque vamos un poco más atrás la teoría positiva del derecho usa como calificador del sistema jurídico la eficacia de la norma en ese sentido si el sistema jurídico si la norma no es eficaz cabría la duda de que si de verdad es derecho lo que se dice que es derecho positivo este punto es según el pensamiento de Boyo el más conflictivo para él puesto que no se ha resuelto todavía y hasta el día de hoy siguen las discusiones respecto sobre lo que es verdaderamente derecho es uno de los puntos más críticos para Norberto pasando al tercer aspecto analiza el derecho positivo como ideología aquí ya se hace una valoración de la norma aquí recordemos que en los dos puntos anteriores lo que se hacía era analizar qué es la norma y qué se estudia en la norma en este punto lo que se hace es emitir un criterio de valor sobre la norma y bueno Norberto agarra y dice hay dos aspectos interesantes que es una parte del ala radical de la ideología positiva y el ala no tan radical de la ideología positiva el ala radical por supuesto te dirá que la norma tiene valor por el simple hecho de ser norma por lo tanto todo lo que vaya a favor de la norma o en cumplimiento de la norma será justo y lo que no será injusto este es el punto esencial del cual se toma los ideólogos de derecho natural para criticar y poder desarrollar todas sus críticas respecto al derecho positivo y es aquí donde Norberto nuevamente nos dice es una crítica totalmente injusta porque están atacando a un aspecto del derecho positivo englobando todo el positivo jurídico cuando solamente es un tema de ideología por otro lado me les mencionaba que hace un análisis del ala no tan radical en la cual dice bueno se toma a la norma como un bien en sí mismo por lo tanto hay una obligación moral de cumplirla pero tiene ciertas excepciones es decir cuando la norma es excesivamente injusta o se demuestra que la norma no tiene eficacia se podría no cumplirla y se asemeja al ala no tan radical de los naturalistas pues entendamos que los naturalistas también tienen un ala radical que dice todo lo que vendrá de Dios será norma y tendrá que cumplirse o todo lo que venda de la naturaleza es norma y tendrá que cumplirse en este sentido los naturalistas también tienen un ala no radical y es aquí donde se llega a confundir muchas veces entre los positivistas y los naturalistas porque ambos tienen la excepción de no cumplir la norma cuando esta es claramente injusta o no demuestra la validez que el sistema pretende darle bueno estas son las tres diferenciaciones que hace del derecho positivo en esencia lo que dice Norberto y el valor que tiene para mí toda la obra de Norberto es que él hace una diferenciación respecto de justamente categorizarse de un lado o del otro él dice no es necesario que nosotros como ya sea como abogados o como filósofos del derecho vayamos necesariamente hacia el lado positivo o hacia el lado naturalista porque eso nos va a crear una serie de confusiones y nos va a poner una etiqueta de la cual nosotros no nos vamos a poder salir entonces es necesario que nosotros identifiquemos qué aspecto del derecho positivo vamos a adherir o no en ese sentido Norberto se declara expresamente positivista en la acepción de estudio del derecho no tanto así como les decía en la concepción de la teoría del derecho que él dice no me convence ni un lado ni el otro en cambio en el aspecto ideológico producto de la segunda guerra mundial y de todas las barbaridades que se han vivido él se declara naturalista y él dice es necesario en algún punto que la moral entre dentro del análisis del derecho pero no como estructura no como ciencia sino como justificación para poder delimitar justamente el contenido de las normas entonces cabe hacer la diferencia entre por un lado será la moral será la sociología la economía la que analizará el contenido de la norma y por el otro lado el derecho positivo se encarga de analizar la estructura de la norma para poder entender cómo funciona la estructura cómo funciona el sistema jurídico y especialmente cómo puede complementarse la estructura al contenido y evitar los tremendos errores que tenemos como por ejemplo hoy día en el derecho boliviano que si bien tenemos una estructura tenemos normas que tienen sus reglas sus reglamentaciones pero vemos en la realidad que casi ninguna se aplica con totalidad ni casi ninguna funciona a los efectos que realmente tiene el derecho como objetivo eso sería todo aplausos aplausos ¡Gracias!